Buenas tardes aquí a esta feria que, bueno, está Andrea a cargo. Queremos que nos cuente, bueno, la importancia que tiene esta feria porque sabemos que tiene un objetivo, ¿verdad? Recaudar fondos. Esto en un futuro piensa ser el lugar de amanecer. Así que, bueno, contanos un poco cómo van hasta ahora. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, esto es para recaudar fondos para el grupo, para los chicos para el que tenga problemas en adicción, en distintos problemas, ¿va? Y, bueno, acá estamos. ¿Ves que viene, se acerca mucha gente? Sí, sí, hacemos cada 15 días y, bueno, hoy lo volvimos, lo hicimos el sábado pasado y este sábado lo volvimos a hacer porque la gente, nos dimos cuenta que nos estábamos yendo a las 7 y media y gente que llegaba, entonces, bueno, quedamos en volverlo a hacer. Nos contaban que, además, esto denota también una necesidad, ¿no es cierto?, de la gente de comprar, en este caso, indumentaria un poco más económica. Sí, porque acá es todo, bueno, es mucha ropa donada, que eso también por ahí le pedimos y el que tenga ropa y quiera donar, que va a ser bien recibido. Hay mucha ropa que llegó hoy, que todavía no podemos sacar, por eso está todo medio todavía sin armar, pero sí, 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 está bueno. ¿Ustedes piensan estar, como decías, cada 15 días aquí en este lugar? Recordanos la dirección. Sí, es Mitre 852, ¿no? Sí, 852, sí, esquina. Recordanos también que es Amanecer. Ellos también son parte de Amanecer, los dos. Chicos, bueno, cuéntanos la importancia que tiene y cuándo creen que va a ser posible ya inaugurar este lugar como el espacio que pretenden hacer. Sí, mirá, no hay, no tenemos una fecha todavía, porque como verán, faltan algunas cosas, pero se está hablando de cuanto antes mejor, lo podamos abrir, pero en realidad no hay una fecha, no hay una fecha. ¿Los fondos que se recauden de aquí son para arreglar el lugar? Exacto, sí, 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 es todo para arreglar el lugar y, bueno, comprar cosas que no hacen falta, sillas, más pintura y muchas cosas, muchas cosas, sí, sí. Bueno, ¿cuál es tu participación aquí en el centro, digamos, o en el espacio que quieren realizar? Bueno, yo soy una más que vengo a hacer terapia grupal y además soy de la comisión, soy la tesorera y también ayudo mucho a ella, que es la que organiza la feria y eso. Y entre todos, entre varios de la comisión, armamos cosas para hacer, para vender comida y eso. ¿Para recabar fondos? Para recabar fondos, sí, sí, para... Excelente, excelente. Bueno, en principio entonces esta feria, ¿la van a volver a hacer el próximo sábado? Sí, sí, el próximo sábado la vamos a volver a hacer porque es como que mucha gente todavía no está enterada también. Entonces, sí, la vamos a repetir el sábado. Ok. ¿El próximo sábado a partir de qué hora? A partir de las 3 de la tarde, o sea, 15 horas, de 15 a 20, más o menos. Porque nos damos cuenta, el fin de semana pasado lo hicimos a las 13 horas y la tuvimos hasta las 19 horas. Y era, nos queríamos, queríamos cerrar, queríamos guardar y la gente estaba llegando. Entonces, por eso lo volvimos a hacer. Pero bueno, de a poquito vamos. Bueno, pero está teniendo mucho éxito por lo visto. Sí, sí, la verdad que sí, que la gente responde mucho. Sí, sí. Sí, aparte que es todo ropa muy, muy económica, muy, muy, de muy bajo precio. Y la gente aprovecha. ¿Acá pueden conseguir prendas como para qué edades, por ejemplo, o para todos? Para todas las edades, sí. Sí, hombre, mujer, niños. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Y las dejamos porque sabemos que están trabajando. Entonces, invitamos a la gente que no sepa a acercarse el próximo sábado, ¿verdad? Bueno, sí, los invitamos para el próximo sábado. A partir de las 15 horas, hasta las 20 horas, vamos a estar acá. Esperamos a todos que, bueno, que vengan, que pasen sin compromiso. Que pueden mirar y llevarse lo que... Perdón, nos dijeron en algún momento que también había cosas hasta para comer a veces, ¿verdad? Sí, pero hoy, bueno, hoy no. Hoy todavía no. Sí, todavía no, porque viene una chica que es la que hace bolitas de fral y esas cosas. O pan casero, muy rico, muy rico. Pero todavía no llegó, así que creo que como a las 5, 5 y media por ahí. ¿Pas para tener? Sí, vamos a tener. Ok, ok, bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias.